¡Cuidado, cuidado! Mi ser, y los que crean que puedo aportar, yo también estoy en la misma, y esa canción no me la tengo así, pero vamos a interpretarla. ¡Cuidado, ajé! ¡Ay, carajo! ¡Escuchamos, chicos! ¡Dale! ¡Ay, me han dicho que el padre Badillo no está en el mar! ¡Le mata porque su reliquia la quieren cambiar! ¡Y a mí yo que el pueblo Badillo no está en el mar! ¡Le mata porque su reliquia la quieren cambiar! ¡Primero con San Antonio de Enrique Valle! ¡Ahora por una distinta la quieren cambiar! ¡Primero con San Antonio de Enrique Valle! ¡Ahora por una distinta la quieren cambiar! ¡Ahora por una distinta la quieren cambiar! ¡Ahora por una distinta la quieren cambiar! ¡De acuerdo! Pero todo el mundo sabe que no puede ser Se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron, ya se perdió Lo que pasa es que la tiene un ratero raro Lo que pasa es que el marrado se la agobó Lo que pasa es que la tiene un ratero raro Lo que pasa es que el marrado se la agobó Un pegajazo siempre, ¿no? Así es apabullando, así es apabullando Aunque digan que esta luna es del pueblo evadido Y tenga todo el derecho para reclamar Aunque digan que esta luna es del pueblo evadido Y tenga todo el derecho para reclamar Aunque digan que la tiene un ratero raro Lo que pasa es que la tiene un ratero raro Lo que pasa es que la tiene un ratero raro Lo que pasa es que la tiene un ratero raro Lo que pasa es que la tiene un ratero raro Lo que pasa es que la tiene un ratero raro Lo que pasa es que la tiene un ratero raro Lo que pasa es que la tiene un ratero raro Lo que pasa es que la tiene un ratero raro Lo que pasa es que la tiene un ratero raro Lo que pasa es que la tiene un ratero raro Lo que pasa es que la tiene un ratero raro raro ¡Suscríbete!